Llega la vigésima sexta edición de la jornada de actualización técnica de genética, manejo y calidad de erro. Te invitamos a que vengas a conocer los avances en la información de nuestra red de 20 localidades en donde evaluamos más de 50 variedades en las cuatro tecnologías, RR1, Enlis, Intacta y STS. Además de más de 10 ensayos de manejo de fecha, densidad y tecnología de siembra sumado a los nuevos avances de la tecnología Enlis, siempre con el objetivo de poder recomendar para cada ambiente de producción una solución a medida. Así que los esperamos el próximo jueves 28 de julio en el edificio corporativo de RR Dolores y los invitamos a que se preinscriban en la web jornada.erro.com.uy y de esa forma van a participar del sorteo de estaciones meteorológicas. ¡Los esperamos!